No sé si habéis visto ahí el banquillo Celebrando que llegábamos a la prórroga Vale, estoy muy bien llegar a la prórroga Pero quiero ganar el partido, no quiero llegar a la prórroga Y ahora estamos con uno menos Estamos con uno menos A ver qué hacemos, eh A ver qué hacemos, porque está complicado Estoy muy contento con vuestra actuación Menos con la de Medrano, evidentemente Y tengo un cambio extra Ahora, para hacer Tengo un cambio extra Que podría ser perfectamente Lateral, es que tengo que sacar Yo tengo que sacar un lateral ¿Tengo cuarto cambio en la prórroga? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no? Tío, fallo de fútbol manager esto Esto falla de fútbol manager, eh Va el cuarto cambio A ver qué hacemos sin el cuarto cambio El tema de la línea Vamos a retrasar la línea, evidentemente Vamos a retrasar la presión No, ahora mismo Y a presionar arriba Tengo un jugador menos Vamos a reagruparnos Y vamos a buscar la contra No nos queda otra No nos queda otra No nos queda otra Que ahora Aguantar más atrás Aguantar más atrás Y los pases que sean más directos Hay que hacer pases más directos Disparar cuando se pueda Hacer centros rápidos Y ya está Y esto es lo que hay Y es que esto es lo que hay Es que no hay más Va a tener ocasión De Zaragoza, de verdad El segundo cero de la prórroga Va a tener jugada Nada más a sacar Tío Tengo a ver Vale, la vas a perder La vas a perder Bien Omar Vamos Omar A ver qué haces Omar, pasa atrás para Tony Segura Tony Segura Cuidado Aguabena Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Es que buscaba el espacio Se la come el defensa Pero no ha ido nadie A por ese balón Y ahora te ha calado a Zaragoza Vale, Vila, por favor No te pierdas Bien topado De Silva Que busca el espacio Busca el espacio No sé quién busca el espacio Toca López Silva Balón a la espalda de Aitami Balón fuera Uff Uff, 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 uff Chicos Vamos a sufrir de aquí al final Vamos a sufrir de aquí al final Es nuestra, es nuestra, tío Nos está regalando el balón El Zaragoza, tío A ver si aprovechamos alguna, tío Es que están dándonos pasos malísimos No, David, 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 David Le ha comido el parro Y hoy estamos a punto de hacer un hat-trick Ha tirado al palo Y por ahí nos vamos a librar Por ahí nos vamos a librar Por ahí nos vamos a librar Por favor, que no me marque de falta directa La Razabal Pues se acabó Se acabó el sueño de la copa Marca la Razabal De falta directa De falta directa De falta directa Todavía va a ser penaltioso No, sigue Zaragoza Sigue Zaragoza Otra etapa Y en Spectre Junior Pero es que esto, tío Os digo yo Que si la expulsión Si la expulsión Esto habría sido muy diferente Si la expulsión Esto habría sido muy diferente Y en David García Vamos, López Silva Échale ganas, hijo Échale ganas Toma el tiempo Échale ganas Es que están los jugadores muertos, tío Están los jugadores muertos Está la cosa Llegadísima Vamos a cambiar la formación Vamos a jugar así Incluso voy a meter a Azubal en la izquierda López Silva Lo voy a meter aquí de organizador adelantado De ataque Tony seguro lo voy a poner del pivote Tor Pensa Precisamente es Alex Vila, ¿no? Alex Vila no ha entrado al final Quedan apenas unos minutos Para acabar este partido Voy a pedir un poco más al equipo Aunque sé que está un fondo menos Sé que es difícil Y ni siquiera vamos a tener la oportunidad De Empatar Caemos en la Copa Caemos en la prórroga Caemos De una forma muy fea Hemos caído Hemos caído de una forma muy fea Por una expulsión de Medrano en el 88 Justo antes de acabar el partido Ha sido un buen partido Le hemos plantado a cara a Zaragoza Hemos estado cerca de eliminar a Zaragoza Porque si recordáis Ha habido una ocasión clarísima de Azubal en el partido Que ha fallado Y bueno, pues No hemos competido a Zaragoza Últimos ganadores Se ha rayado esto muchísimo Últimos ganadores 21-22 es Zaragoza ¿Qué dices? Se ha rayado Se ha rayado Medrano que estará sancionado Un partido de liga Y bueno, venga Vamos a ir a la rueda de prensa Mira, ha venido bastante gente A ver qué pasa La derrota de tu equipo Se deja fuera de la competición ¿Estás muy decepcionado? Estoy muy decepcionado Con el resultado Ha sido un partido Que podríamos haber ganado perfectamente Y habría estado bien al menos Se hubiera intentado progresar En la competición ¿Qué tienes que decir sobre Van Bombe Y Rueda Zaragoza Después del partido? Porque la verdad No creo que Rueda Zaragoza Sea un equipo tan bueno Como la gente dice Creo que se hemos regalado el partido Y que le ganaríamos Si tuvieramos otra oportunidad De jugar antes Voy a decir eso Voy a calentar un poco ¿Logrará Medrano Volver al equipo Después de su expulsión Y su total falta de disciplina? No, no No hay que decir nada ¿Qué tienes que decir Sobre la actuación De Gaisca Larrazábal? Es que al final El Zaragoza me gana Con Un gol Después de ese error de Medrano Que Medrano Vaya partidito Vaya partidito de Medrano Que falla en el primer gol Después lo expulsa ¿Qué marca? En un segundo gol A balón parado Y el tercero Se falta directa Que al final La actuación de Larrazábal Ha estado muy bien Ha estado muy bien Lo siento José Ángel Ha sido un partido muy igualado Hoy Ya sé que debes estar muy acestionados Con el resultado Pero ¿Cómo valorarías La actuación de tu equipo? No nos hemos merecido perder hoy La verdad No nos hemos merecido perder hoy Al margen de que claro Pues he dado la prórroga Con un jugador al menos Ha sido expulsado hoy ¿Crees que este ha sido El punto de inflexión en el partido? Sí ¿Cómo le has sentado a tu equipo Concajar un gol Al borde del descanso? El segundo Ha jodido bastante Marcarse un gol Fuera de tiempo En la primera parte Ha jodido bastante Prueba que tu equipo Acabara goleado hoy Pero al final la derrota Fue por solamente un gol ¿Podrás sacar buenas conclusiones De esta actuación? No esta actuación Fue buena Sí ¿Va a derrota al equipo? ¿Qué repercusión Que puede tener esta derrota? No creo que tenga ninguna repercusión Miquelcarro No me pregunto por Miquelcarro Esto es Miquelcarro, tío Después de no haber logrado ganar hoy Se ha vuelto a destapar La polémica del uso De la tecnología en el fútbol Ya que si hubiera estado disponible El resultado habría sido muy decente ¿Qué pasa? ¿Han metido un gol ¿Me tratas o qué pasa aquí? He apoyado el uso de la tecnología Y hoy se ha demostrado por qué Es la única manera justa Que hay en los partidos Para evitar la polémica No sé qué ha pasado Ni idea El árbitro ha sido hoy El centro de atención Expulsado a Fernando Medrano En una decisión polémica ¿Crees que el colegiado se equivocó? No voy a hablar de eso Porque creo que ha sido falta Y que se Ojo Ahora que se ha acabado tu participación En la Copa del Rey ¿Cómo catalogarías tu presencia En esta competición? Bueno Creo que podemos estar orgullosos De lo que hemos hecho Pues hasta aquí la Copa del Rey Hasta aquí la Copa del Rey Y poco más Vale pues Van Bommel que no quiere valorar El prestigio del club Y listo Y listo Pues parece que ha habido robo ¿Robo a los piratas o qué? Ya tan estrecho en su polémica Tarjeta roja Ha sido expulsado Con cierta polémica Vamos a ver repetida La acción No falta de amarillas Vamos a ver la repetida Pero la prensa dice Que han robado Pues la repetida Un poco larga la acción ¿No? Sí Ha sido un poco larga Se veía que aquí Tanto pase de un lado A otro Una jugada tan larga Se veía que iba a pasar algo Se veía que iba a pasar algo Y no ha sido un gol Pero ha sido una expulsión Que al final Se ha cargado el partido Creo que es aquí ¿No? La ha arrasado al Es aquí ¿No? Con vigor ahí No sé Creo que Creo que sí ¿No? Creo que simplemente La prensa Quiere calentar un poco la cosa Pero creo que ha sido falta Yo creo que ha sido Yo creo que no ha habido Nada raro Y que Realmente pues ha sido La segunda varilla La expulsión Y que el fallo Es de Medrano Por hacer la falta Vino del árbitro Por expulsarlo Pero después dice Que si hubiese tecnología En el fútbol No sé qué Que sé qué No sé cuánto No No En fin Se acabó la Copa del Rey Pero la temporada continúa Y continúa también Con Mercado de Invernones Que de momento hemos recibido No Era falta no amarilla Eso ya es otra cosa Eso sí es verdad Falta es clara La falta es clarísima La cosa es Es amarilla Pues es verdad Claro Claro Es que yo estaba pensando Simplemente en que era falta Y claro Era falta de amarilla Pero no Era falta de amarilla Pues sí Pues tenía razón Tenía razón Porque al final Era un jugador Que estaba ahí De espaldas Era una ocasión peligrosa Estaba en ataque estático Posicional Pues sí Pues tenía razón Falta era Pero amarilla Igual amarilla no era Igual amarilla no era Igual Se ha precipitado el árbitro Expulsándome a Medrano Y me han robado Pues igual Pues igual En fin Ya está acabado Ya no podemos reclamar nada No hay bar en la copa Ya sabéis Hasta las seis finales Creo que no hay bar No hay bar en toda la copa No sé cómo es la verdad Pero en las primeras rondas de copa No hay bar Recomendaciones para el partido David Jiménez y Josimar Quintero 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 No Quintero no Quintero no Ni ese Quintero Ni el otro Quintero Quintero fuera por favor Lo vamos a plantar en el partido Contra el Mérida Y como veis Hemos recibido Un total de Cero ofertas A ver A ver A ver Porque esto de Voy a mirar un momento El tema de la inscripción De plantilla Porque no sé si puedo hacer Algún cambio Máximo de 22 jugadores Vale El máximo de 22 jugadores Y que podría quitar a Pitu Que no estamos jugando nada Bueno quitar a Pitu Y convocar a quien Tengo a nadie a quien A quien convocar Bueno Jordan Hernández Pues voy a quitar a Pitu Y voy a convocar a Jordan Hernández Voy a inscribir Mejor dicho A Jordan Hernández Que como alternativa De central De lateral Mira pues puede ser interesante Más interesante Cero ofertas Muy parecido a EA Y su juego De Zaragoza Necesito que nos expulsara uno Para ganar Pues sí Normalmente Así Quiero mirar Vale Tema Tema de recibir contratos Como Como funciona Yo no tengo Tema de recibir contratos Precisión de mundo de acuerdo Por favor Una decisión Espera No Vamos a esperar a que acabe el mercado Vamos a esperar a que acabe el mercado Si acabe el mercado Y no saco a estos jugadores Recibiendo contrato Recibiendo contrato Me quito un sueldo de 30.000 Que no tiene ningún sentido Qué pena tío Qué pena lo de la copa Lo único bueno Que nos podríamos encontrar Es que Los equipos de nuestra liga Sigan compitiendo en la copa Y Lleguen a los partidos de la liga Cansados Es lo único positivo Que le puedo ver a esto Para los jugadores Tienen que recuperar El ritmo competitivo Y Tienen que empezar a recuperarlo De Equipo Y nada pues Quítame 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 No disponibles Ya lo que Que si está disponible Es Jordán Hernández Que me parece una opción Muy interesante Para el puesto de defensa central ¿Dónde estoy? Y como defensa central Lo estoy entrenando pues Me parece una opción Muy interesante ¿Dura? ¿Dura no 75? Es que este jugador Es más lateral que Que central Pero puede ser una buena alternativa Ahí En algún partido Vale pues Todo listo Para enfrentarnos al Mérida La familiaridad ya a tope Cosa que me gusta bastante Vamos a ver Vamos a ver que tal Por cierto La predic Anterior No voy a poner predicción Para este partido Pero si voy a dar los puntos A los que habéis apostado Por el Zaragoza Suerte Con una expulsión Y con todo eso Se ha llevado Se ha llevado la victoria Al fin y al cabo La prórroga Y la torre a la estrecha O Mérida Por ese partido De la segunda Pro Pro Grupo B A ver por favor ¿Qué estamos haciendo? Quien que despeje Gracias Bien Reciba a Zrubal Busca largo a Fefo Madre mía Fefo y a Zrubal Fefo y a Zrubal Que parece arriba Tío Que parejita arriba Dalte de Play ¿Quién es? No tengo ni idea De quién es Dalte de Play Parece que se ha llevado Ahí sus puntillos Fefo grande Sí, sí Fefo Fefo grandísimo Tú en Mérida Parece que va a tener ocasión Nada más sacar Dos ocasiones Nada más sacar Me gusta un poco Un poco y nada No hagas penalti Tío Me ha quitado el valor limpio Tío Pero qué penalti Entrada dura Ni mierda Si ni le ha sacado tarjetas Es que no ha sido penalti Bueno Los árbitros roban a los piratas Pañolada blanca No tengo un pañolado blanco Pero pañolada Pañolada en En el estadio Los piratas del estrecho Por el robo Arbitral Atraco A mano armada Hola Somos Los árbitros españoles Y venimos a atracar A los piratas del estrecho Primer tiro de Mérida Ha sido un penalti Es que no ha sido penalti Si es que Se ha visto claro Que le ha dado balón Y justo después De la expulsión En el partido De Copa contra Zaragoza Toma golazo De David González Pues toma golazo De David González Píllala Crack Mira 2 a 1 Ponemos con ese colazo De David González Estaba en una posición Bastante ofensiva Ha recibido ese saque de banda Mucha presión Ha conseguido sacar ese tiro Al segundo palo Que ha entrado por la escuadra 2 a 1 Nos ponemos Y asistencia de David García De saque de banda Pocas veces veréis Una asistencia de saque de banda Pues muy bien tío Muy bien Pero el partido todavía Todavía tiene que jugarse Al corner Tony segura Que mate El rechace ahí Medrano Fuera Buena ocasión Que se va por poco A ver Los espectacles En Mérida Están muy altos Pero porque el penalti Suma como Los 6 o 0 7 No lo estaría para Vamos al vestuario A felicitar al equipo Porque hemos hecho Una buena primera parte Y si el árbitro No se hubiese inventado Dos en Mérida Estaríamos ganando dos Pero Físicamente A Itami Tony segura Está un poco de descanso Pero También necesitan ritmo competitivo Así que al menos Hasta el 60 o así Tienen que Vale Torneo para Mérida Mate al palo El rechace Medrano despeja Vale bien Ojo Medrano despeja Y ojo que hay contra Ojo que hay contra Fefo Al espacio para Asrubal Asrubal Es mano mano Al palo No El rechace Sigue Asrubal Ahí se ha equivocado Ahí se ha equivocado La primera era buenísima Tío Había ido al palo Joder Tony segura ahora Jugándola con Fefo Estás para Guavera Ando izquierda Pedrano Estaba con Contar con David González Cortaba el defensa Recuperado David González Busca ahora Guavena Se equivoca Y sale Sale en Mérida Nadie le entra Nadie le entra ¿Qué hacéis? No han dejado pasar Tío No han dejado pasar Es que no han ido a presionarle No han ido a entrarle No han ido a entrarle Nada Vale Vamos Corta, corta jugada Corta jugada No, no Corta jugada Corta jugada Ah, corta jugada Cuando la recupero yo Claro Maravilloso Perfecto Bueno, vamos a hacer cambios David Jiménez va a salir al campo Por Aitami David Jiménez al campo Por Aitami Omar por Asrubal Que lo veo bastante cansado Asrubal Decíamos antes Tony Segura estaba Cansado Así que voy a sacar a López Silva En esa posición de La punta Y vamos a ir Perdiendo Algo de tiempo Ando Estoy perdiendo Un poco de tiempo Para ver si conseguimos Llevarnos La victoria Que de momento Pinta bien Todo esto pinta bien Reloje al equipo Está subido Está subido Se acaba esto Se acaba esto Hay tiempo de descuento Se acaba Se acaba Se acaba Se va Se va el partido Se acaba Ganamos 2 a 1 al Mérida Ahí está la victoria Sumamos 3 puntos más En esta segunda pro Y bueno Pues Ahora mismo es que solo queda esto Una pro Ahora mismo solo queda esto Subimos hasta la Novena posición Nos situamos A 8 puntos Curvos Que es segundo A 8 puntos también Del Marbella Que es primero Ojo el Marbella Que ha tenido ahí Unas pérdidas de puntos Importantes Otras han perdido La Marbella Pues ojo Porque nos situamos A 8 puntos Que no es imposible Es bastante difícil Pero no es imposible De remontar Vale Pues Muy bien Muy bien tío Muy bien El Burgo es por ciento Que también ha palmado Tío Ha palmado Dos de arriba Dos de arriba Ha palmado El Calahora La cultural Tercero y Quintana Ha empatado Vale vale Está muy igualado Esto Esto me recordó Que el Drugal Falló una clarísima Contra Zaragoza Pues sí Pues sí La falló La falló Por desgracia La falló Vamos Cartagena Realizamos Una oferta Por Ródenas Yo no voy a realizar Oferta por nadie Estoy contento Con mi plantilla Así que es verdad Que un centro Pista Recuperador Más Aparte de Guavena Estaba muy bien Para eso Tiene que salir Quintero No nos sale No nos sale A ver Que hago A ver Falluseye Debería estar disponible Debería estar disponible Siempre Para Todo el mundo cree Que hacen falta Revulsivos en punta Pues no hacen falta Tío Tenemos tres muy buenos Delante Tiene que criticar El estado actual De forma No, no voy a criticar No voy a criticarlos No creo que David Jiménez Este mal Y López Silva Bueno, pues sale El tiempo que sale ¿Ya podrían hacerte Ofertas a ti? Pues sí Ya podrían Una aunque sea Pero nada Tío No hay nada De nada Nada tío Aquí hay ofertas Por todo Menos por los míos ¿Por qué han sido Dos jugadores Aquí en la lista De Descartes Mira Gran interés En De Héctor Marrero De dos equipos De segunda vez Por eso no Tanquitero No tiene interés Pero me faltan Me faltan jugadores Aquí Tienen jugadores Aquí Tío Y tú ¿Tú no estás En lista De Descartes? Ahora sí Antes no No lo estaba Ahora sí Está Esa que sí Está Pero vamos Es que No sé A UC También lo voy a meter En lista De Descartes Vale A A Quintero Tampoco De Descartes No me vuelves a mostrar Este mensaje ¿Quién más? Opa si puedo estar En lista De Desarrollo No Al BIN también A la lista De Desarrollo Yo sabía que al ponerlo Al ofrecerlo directamente Se daña Pero ¿Quién más? Juanito Nada Viver Garrido Ahí la de Desarrollo Tony En Desarrollo Reus Deye En ninguna Parece ¿Cuál está ya La de Desarrollo? T2 El B Castillo Cartes A la de Descartes A la de Descartes No quiere decir esto Que vaya a tener Las probabilidades De venderlos Pero Yo los pongo Y ya está Noticia Último minuto José Ángel Cano También conocido como Dark Lloros Suena como Nuevo entrenador Del Real Madrid Imagináis Sería una locura Bueno Cinco goles Se ha marcado Al Ramili Frente a él A Laurín De la Torre Y Héctor Marrero Ha hecho otro gol Está muy bien Marcar Cinco goles En un partido Contra los juveniles Pero Hay que marquear También en los partidos ¿Para dónde la liga aquí o qué? Nueve días Tenemos partidos Como una semana Aquí de Descanso Nada Mucho fichaje Mucho movimiento En el mercado Yo Sin nada Yo sin nada Sí Absolutamente No Medrano Te voy a felicitar Por el entrenamiento Aunque tienes que Cuidar esas entradas Hay que cuidar Las entradas Medrano Lía O sea No sé qué hacer No sé si irme a la preselección Aquí la preselección vale Son los que acaban con rato Puedo filtrar Por Con pistas Podemos intentarlo Buscar aquí Algún No hay ninguno Con rol de Recuperador Es uno solo Con rol de recuperador ¿Te recomiendas a este? Sí Me lo recomiendan Lo voy a intentar contratar Vamos a intentar contratarlo Para cuando acabe con rato Para que venga libre La próxima temporada ¿Qué más sueldo? ¿Cuánto cobras? Cobras 20 Tío Cobras 20 A esto 24.500 Ya me parecería Una cifra Me parecería Una cifra Bastante Baja 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 que te estás Te estás viniendo arriba Te subo a 30 32 y medio 65 y ya 65 y ya Vale De momento Tenemos esa oferta Para Carlos Cano Por aquí hay un tal Emilio José Tiene 16 años Juega en el recreativo De Huelva Tiene 16 años Hombre Si puedo Ficharlo libre Ficar una gestión Para ayudar al desarrollo Del jugador Me parece Perfecto El jugador cobra Ahora mismo En el recreativo 16.756 Aquí vendría Como no Incluso 12 Un poquito la cláusula 40.000 euros 37 y medio A estos dos Dos y medio Perfecto Vale Muy bien Por aquí tenemos otro Alberto Moreno Rampista Puedes jugar también Como Medio defensivo Vamos a Darle también Una oferta No hay negociación Aquí No hay negociación Aquí Viene del Atlético En el Atlético Cobra muchísimo Dinero No Es posible Vale Hemos visto un poco Los centrocampistas Vamos a mirar otro Tipo de jugadores Porque mira Aquí hay un jugador Que me están recomendando Una locura Es que es portero Este es el que hemos visto Antes Pero es portero Si eres portero Si eres portero Me da a mi que no Ver por posiciones Mira centrocampista Recuperador Es una más rara Juega este jugador Campista Y después juega En la banda derecha Pero te saltan La de medio derecho No voy a fichar A ese jugador Juega en posiciones Muy raras Centro es un jugador Muy raro Pero tenemos aquí A un tal Oscar Castro Juegando en el Atlético De Madrid No Claro porque Atlético De Madrid Significa Sueldo Sueldo alto O Para aquí hemos visto Todos los que estaban Interesados en traspaso No No hay tampoco Muchísimo Donde elegir Hemos hecho algunas ofertas A ver que pasa Finalmente podemos decir Mitra de mercado Cero ofertas Muy mal Que esté aprendiendo De FIFA Cuesta mucho No es fácil Vender jugadores aquí Pero Pero Llega una oferta De Logroñes Por Naucet Mira La primera oferta Día 15 de enero A pesar De la oferta De Ludo De Logroñes Mi destino preferido Sería el Real Betis Y el mío El Real Madrid Pero ¿Cuándo Naucet? Mi destino preferido Sería el Real Madrid Naucet Pero No me ha mandado Ninguna oferta Pero ¿Esto es una broma ¿O qué? ¿Esto es una broma ¿O qué, tío? No, en serio ¿Esto es una broma? En fin Vale La oferta es La oferta es negociable La oferta es negociable Me ofrecen 21.500 Y otros 4.600 A plazo Eh, no 4.500 Lo que dejaría de cifra En 26.000 euros Vale Esto de aquí Vale Esto de aquí no Vamos a subir a 25 Y vamos a pedir 25 Vale Y así llegamos a esos 30 Que estoy solicitando Aceptan los roñes Y en principio Estos serían 30 millones 25.000 Eh Que pagarían ahora Y otros 5.000 Eh Que pagarían Cuando el jugador Llegue a 20 partidos En principio Si lo fichan Entiendo que va a ser Claro El fichaje de jugadores Para que sea titular Y titular Los 20 partidos Solo para cumplir Esta temporada Pero sin la siguiente Lesionado mal Al Ramili Problemas Valus Ege Me da un poco igual Pero al Ramili Si me importa Si lo verdad Es que se me ha ido Un poco la cabeza Se me ha ido Un poco la cabeza Aquí a Ana Ocet Que le gustaría El Real Betis Ya Y A mi me gustaría El Madrid Sabes Pero Pero no puedo ir A Madrid Si en Madrid No me quiere Si no Es así de simple Pero vayamos avanzando Poco a poco El siguiente partido Será contra la Unión Deportiva Ibiza Pero antes Pues espero Que llegue alguna oferta más O al menos Ferrablo de Naoce Algo Por favor Sigue avanzándose Rondas a la Copa Me ha parecido leer Que fue la hora Se va a enfrentar a Madrid 27 millones Por Nico Serrano Ojo Y Carlos Cano Dispuesto a Dispuesto a firmar Vendría Libre Sueldo de 35.000 euros Es un sueldo importante Pero no sería Los más altos de la Pistilla Viene del Naval Carnero Más, ¿no? Que contarán 350 euros Vale Vamos a firmar El contrato Y el fichaje De Carlos Cano Pero vendrá La próxima temporada Es un jugador Que llegará libre ¡Suscríbete al canal!